Un accidente de tránsito se registró el lunes 25 de diciembre en la vía que comunica al corregimiento del centro en el sector de la vereda Los Laureles. De acuerdo con información suministrada, un vehículo de placas REM-553 de Bogotá colisionó contra un árbol que se encuentra a un costado de la vía, quedando con notables daños en su estructura. Sin embargo, no se presentaron víctimas mortales. Organismos de socorro hicieron presencia en el lugar para auxiliar a los pasajeros a bordo del vehículo. En las imágenes se observa cómo la palma contra la que colisionó el vehículo evitó que él mismo chocara con las viviendas que se encontraban en el sector. De acuerdo con información extraoficial, un exceso de velocidad sería la causa de este accidente.